Retiró una cámara de seguridad y terminó denunciado por amenazar a sus vecinos con su arma de reglamento. Quien aparece en imágenes vistiendo un polo a rayas es el efectivo policial Sergio Núñez, vecino de la segunda etapa del condominio Alameda Alcázar, ubicado en la avenida Paseo de Mancaes, número 100 en el RIMAC. Cuentan los testigos que después de retirar la cámara, Núñez cruzó la pista para comer un plato de picarones y un grupo de residentes de la primera etapa cruzó para increparle su acción. En un momento de la discusión el señor hizo uso, sacó su arma, su armamento de reglamento, ¿no? Ya, lo sacó y apuntó a la gente o no? No, no, lo sacó a relucir arriba, lo sacó a relucir y todo el mundo le decriminó. Oye, tú eres policía, ¿por qué sacas el arma? Pero la esposa de Sergio Núñez niega que él los haya amenazado con el arma. Luego ha cruzado a comprar picarones y todos los que han estado tomando han venido y lo han agredido, le han roto la cabeza, le han pegado y él en ningún momento ha sacado el arma. Su versión es confirmada por la comerciante dueña del puesto donde se habría producido la supuesta amenaza. Un señor viene y de frente le zampa un puñete y el señor dice, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿por qué me golpea? Y de pronto salió, decimos, bastantes personas, bastante, bastante, y lo han llevado hasta por el lado de allá. Y ahí el señor, o sea, lo han querido pegar, pues el señor no sé si habrá sacado el arma o no. Dicen que la semana pasada la Junta Directiva del Condominio decidió colocar la Cámara de Seguridad en la puerta de ingreso a la residencial, pero que los vecinos de la segunda etapa se niegan a esta instalación. No han consultado al poner la Cámara, hicieron una actividad para colocar sin consultar. El presidente de la Junta Directiva se defiende. Esta Cámara se instaló anteayer, se instaló recién, todavía falta la configuración porque esto lo van a ver acá afuera. ¿Y estas otras cámaras cuándo las han instalado? No, estas son anteriores, estas dos, estas son anteriores. Mientras se arreglan los líos del vecindario, Sergio Núñez quedó intervenido en la comisaría del Manzano en el RIMA.